Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a ti, cumpleaños feliz Apaga todas las velas, pide el deseo que quieras Hay que celebrar conmigo, otro año más contigo Si tienes mal día, tú ignora y disfruta, pues hoy es un día muy especial Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a ti, cumpleaños feliz Apaga todas las velas, pide el deseo que quieras Vamos todos a cantar, hoy no hay que pasarla mal